Oigan, ¿cómo se pronuncia bien, Oiga? Se pronuncia Sweetheats. ¿Sweethe? Sweetheats. Sweetheats. Las cabezas de camisa. Exacto. Odeante. Odeante. Que antes le decían hacia adelante. Oigan, ¿sus nombres? Mi nombre es Juan. Guillermo. Ángel. Edwin. Y miren nomás, hasta el traje, chatos. ¿Qué representa para ustedes que le han dado vueltas a todos lados presentándose? Estar en una estación del metro como esta, tan concurrida y tan emblemática. Nos encanta porque son las raíces de nuestra cultura mexicana. Y es un espacio muy bello porque nos acerca a otros fans igual que nosotros. Sí, claro. Nada como compartir la música con la persona que vaya cruzándose por aquí. Y que luego se quede, llega tarde al trabajo y le echa la culpa a ellos. Perdónenos si los hacemos llegar tarde, pero nadie se resiste a la música de los Beatles. Yo digo eso. ¡A fuerza! O sea, ¿a qué edad cantó su primera rola de los Beatles? Yo tenía 15 años. ¡Ah, hasta los 15! ¡A los 15 años! Pues que estaba sordo antes. No, pues ya hasta esa día ya aprendíamos a tocar. Un amigo mío, el Volarsky, dice que los conoció en versión Paul Muriat instrumental. En una estación que se llamaba Imagen, ¿se acuerdan? Y nunca los había oído porque en su casa habían pura música clásica. ¿Usted a qué edad? Yo a... o sea, que los escuché. Y que ya dije a usted, ya, me gustaron. A los 8 años. Ya, de plano. ¿Cuál fue la rola así que lo atrapó? Black Bird. A fuerza. Bien poético. Yo iba a dar como a los 15 años y al escuchar un día en la vida, dije, de aquí soy. Ahí se perdió. ¿Usted, maestro? Ah, cuando vi la película de A Hardest Night en un DVD. Y ya dijo. Y dije, me gustó mucho y todas las canciones de esa película. Y en un DVD ni siquiera fue en una... en un beta. En un beta. En un beta, ese no. DVD. Yo fui más moderno. Están rechavos, man. Oigan, ¿y qué rola es la que mejor les sale y cuál la que más les cuesta? La neta. A ver, piénsele. No, a ver, tú. Yo creo que la que mejor nos sale es cuando tocamos rock and roll. Eso. La gente se conecta mucho. Ya, ahí. Conecta mucho. Podría decir, este, twist and shout. Twist and shout. Twist and shout. Y la que menos... La más dificilita, la más dificilita. La que hay conmigo. Un día en la vida. Un día en la vida. Un día en la vida necesita mucha precisión y acoplamiento, pero si no sale, ¿cómo no? Pues ahí están los ensayos. Exacto. ¿A poco siguen ensayando? ¿Cuánto lleva? A ver, ¿cuánto tiempo llevan juntos? El proyecto como tal, 10 años. Y... ¿Y siguen ensayando? Sí, porque todos los días hay que ensayar. No, que hay unos que ya tienen más tocadas que ensayo, ¿no? Se suben al ladrillo. No, no, pero... Se suben al ladrillo. Pero, o sea, el proyecto lleva 10 años con él, pero nosotros llevamos menos tiempo. O sea, somos nuevos. Ah, los... Ajá. ¿Tú cuánto llevas? Con ellos este año es... Ah, no, entonces hay que ensayar mucho. No. Hay que ensayar mucho. Siempre hay que estar constantemente, a pesar de que ya llevemos 10, 20 años, hay que estar constantemente. ¿Y qué pasa ahora con las redes? ¿Cuál es la retroalimentación? ¿Le gusta a la gente? ¿O dicen, no, 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 dejen a los Beatles en paz? ¿Cómo es? Hay muchos, este... Es mezclado la opinión. Porque hay quien, como dice, no le gusta que hagamos un tributo porque son mexicanos o no se parecen, o cosas así muy extrañas. Si no es concurso de dobles. Exactamente. O sea, por favor. Es un homenaje. Musical. Y lo hacemos con, más que nada, porque también somos fans. Y también hay a quien le gusta mucho y nos sigue, y esos son los que nos ayudan, nos ayudan mucho porque nos dan muchos comentarios para seguir este... ¿Cómo están en las redes? Como, The Sweathead... Tómale ahí, mira, en la bataca, papi, para que lo escriban chido. Así están, The Sweathead... The Sweathead van en Twitter, YouTube, en Facebook, así que en todos lados. Y por si... ¿Cuál es el teléfono bueno para las contratations? Aquí está el número de contrataciones. Imagínense, su boda, sus 15 años, su divorcio, su bautizo de chiquito. Nos invitan mucho a fiestas donde el pastel es de los virus. Imagínense. O todos se disfrazan de los 60. Está súper chido. Nos pueden contratar ahí en el... ¿Qué? 5610-78-3978. Pues vamos a darle, ¿no? Porque si no, ya aquí la gente se nos va a amontonar y no nos va a dejar avanzar. Perfecto. ¡Mucha suerte! Muchas gracias, gracias. Ahorita, chequen. ¡Mucha suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta aquí su puro barrio, señores!